El gobernador a mediados de año nos convocó, un poquito más allá de mediados de año nos convocó a los distintos presidentes de bloques, inclusive a la presidencia de la Cámara para iniciar una sonda de diálogo entre el Poder Ejecutivo y las autoridades y los bloques de la Cámara de Diputados. Quedamos en volvernos a juntar, en tener una agenda, se trabajaron temas en particular como fue minería, educación y había mucha demanda de los sectores de la oposición vinculados a la certeza electoral. En octubre cuando volvió el gobernador, se acuerdan que tuvo un viaje, los primeros días de noviembre, por ahí cerquita nomás, tal como se había pactado, el gobernador volvió a citar a los presidentes de bloques, a la autoridad de la Cámara de Diputados y la verdad que la oposición no asistió. ¿Todo Vergara dijo que fue para la foto nada más? Bueno, él tendrá esa interpretación, las cosas se hicieron, el vigor histórico es el que yo le estoy diciendo. Primero nominó el gobernador, se hizo la foto, después se marcó una agenda que se iba a comenzar, se iba, digamos, la llave para un poco, para continuar con la agenda era la certeza electoral. Cuando el gobernador se iba a sentar para decirles cuándo iban a ser las elecciones en octubre, no fueron. Digo, este es el hecho, indudable, se publicaron en todos los diarios la invitación del gobernador, se publicó también la ausencia de la oposición, así que bueno, este es el punto, yo puedo dar cuenta de esto porque yo participé de eso y estuve. Lo demás, bueno, cada uno se hará cargo de la parte que le toca, pero sí también estoy de acuerdo con lo que ha dicho el gobernador, que el punto que uno tiene que fortalecer o el punto pendiente es esto, es generar los acuerdos necesarios para hablar de qué, de minería, de salud, de educación, desde el gobierno pero hacia todos los partidos políticos. Y la verdad es que ese es el punto, porque si no va a seguir esta lógica de que el oficialismo presente tal proyecto y la oposición diga que no. El oficialismo y la oposición diga que no. Digo, la máquina de impedir en su máxima expresión continúa de la misma manera. Y la verdad es que no es este el concepto, el concepto que queremos establecer es otro, diálogo, diálogo y acuerdos. Venga el gobierno que venga, en minería se va a hacer esto, en educación se va a hacer esto, en salud se va a hacer esto, en obras públicas se va a hacer esto, estos van a ser los mecanismos por los cuales se va a licitar, venga el gobierno que venga. Entonces cuando uno genera acuerdos por arriba o con las estructuras políticas, todos los matices que cada uno le puede dar son solo los matices, el rumbo no se cambia. Y el Estado de la oposición continuó a reclamar una certeza electoral. En este sentido, ¿qué se le puede decir a él? Que hoy es 22 de diciembre. ¿Se habla de la posibilidad de una elección en marzo sin paso? No, no sé, yo creo que los plazos están todos vencidos, estarían todos vencidos. Tengo la impresión de eso, habría que hablar con la gente de Ejecutivo, pero digo, a ellos se los citó para hablar de la certeza electoral. No fueron. Y digo, esto es lo que yo quiero que se pueda interpretar de una manera distinta. Hay que comprometerse y la comprometerse es involucrarse, estar, ser parte de la discusión. Otra cuestión de la que habla en este caso la oposición tiene que ver con que siempre el oficialismo termina imponiendo la mayoría al diputado, pasó por el presupuesto y por otro tema. Que no hay debate en ese sentido. Primero, si hay debate. Si hay debate, fueron cuatro o cinco ministros a debatir el presupuesto. ¿Sabes cuál fue la... ¿Cómo? ¿En comisión? En comisión. La respuesta fue que no le habían avisado porque si no iban a estudiar lo de cada área. Cuando hay que estudiar, hay que estudiar todo. Lo digo con absoluto respeto por todo el mundo, pero por sobre todo del cuerpo legislativo que la Cámara de Diputados. Primero. Segundo, la democracia tiene un sistema. ¿Sí? Vamos a comisión. ¿Se acuerda? ¿No se acuerda? ¿El despacho? No se acuerda. Después baja el recinto. ¿Y qué se hace? Se vota. ¿Y quién gana? El que tiene más manos levantadas. Así funciona el proceso democrático, digamos. Entonces digo, a ellos les molesta. Bueno, que consigan más diputados. En todo caso, ese sería el corolario, la conclusión. Porque si no, es como decir, vos no imponen los números y se tiene que resolver alguna vez. Nosotros con la Presidenta de la Cámara estuvimos... La sesión fue el día miércoles a las 8 y 9 de la mañana. Nosotros estuvimos reunidos hasta el martes a las 18 horas con la Diputada Cecilia Guerrero, con el Presidente del Bloque, el Dr. Lobo Vergara y la Diputada Juana Fernández. Hicimos todos los esfuerzos para generar los acuerdos necesarios para que se apruebe por el consenso. Todos nosotros queremos que el presupuesto, por ejemplo, salga aprobado por unanimidad. ¿Cómo no vamos a querer eso? Gracias por ver el video.